Quiero yo encender los ceros en el cielo Quiero yo encender los ceros en el cielo No, 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 grabe vos boluda Es poco... Dale, dale Es poco público que había Yo llegué a esa ocasión Pero había tres que ya se les fueron Delito Fue de que no veo Por eso te cantan hoy Están viendo las miserias en la palco Diga, yo te digo Quiero yo encender los ceros en el cielo Para grabar tu nombre cada vez de hallar, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo. Sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas es un instante. Vivir de sueños es lo verdadero.